Se da la partida de la novena carrera, mil metros a la distancia. Se le va a buscar la punta, Ginebra por dentro, por fuera jueves. Por mitad de pista, Totmaster, a cabeza Azalea, a cabeza se aprecia Jaffa, luego Lunur. A continuación, Doctor Ensign, al fondo Fire Crystal. Pasan por los 700, hay pelea en la punta, Jaffa, Totmaster y por fuera jueves. Ginebra a medio cuerpo, cuarto Doctor Ensign, quinta Azalea, luego Ginebra, Lunur y última dos cuerpos Fire Crystal. Llegan a los 400 metros, Jaffa ligeramente va quedando en la punta. Ginebra por dentro pasa al segundo lugar, tercero jueves, cuarto Malamado, quinto Totmaster, luego Doctor Ensign y Azalea. Faltan 220, sigue avanzando Ginebra por dentro, Malamado y jueves por fuera. Último 120, Ginebra por dentro va igualando y va dominando. Malamado a medio cuerpo, Ginebra a medio cuerpo de ventaja y llegaron. Segundo Malamado, tercero jueves, cuarto Totmaster, quinto Totmaster, luego Jaffa, Azalea, Fire Crystal y al fondo Lunur. Gana la novena carrera el número uno Ginebra con la monta del aprendiz Robert Tarazona. Gana la novena carrera el número uno Ginebra con la monta del aprendizaje, el número uno Ginebra con la monta del aprendizaje, el número uno Ginebra con la monta del aprendizaje. Gracias.